En el programa de hoy, con su asunción, la Virgen María muestra cómo ganar el cielo, afirma el Papa Francisco al presidir al ángel de hoy por la solemnidad de la asunción de la Madre de Dios. En Perú, los obispos rechazan la aprobación de aborto a menor. El sacerdote asegura que la popular película Barbie tiene un contenido negativo para las niñas y desvirtúa la verdadera feminidad de la mujer. Le contamos más. Celebramos el aniversario número 42 de EWTN con el recuerdo de Madre Angélica y los momentos claves de su inspiración divina para la creación del canal de la Palabra Eterna. Hola amigos, hola Edi, estamos de fiesta hoy. Así es Natalia, un gusto estar contigo y con todos nuestros televidentes en este aniversario 42 de la primera salida al aire de EWTN. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Yo soy Natalia Paredes. Soy Edi Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos este día de manera muy especial. Hoy celebramos la solemnidad de la asunción de la Virgen María. Nuestra Madre Santísima nos prepara un lugar en el cielo. Con motivo de esta fiesta, el Papa Francisco realizó esta mañana el Angelus desde la Basílica de San Pedro, donde explicó que la Madre de Dios muestra cómo es el doble camino para llegar al cielo. El Santo Padre meditó también sobre la vida de Cristo, una ascensión hacia Jerusalén, el lugar de la entrega de sí mismo en la cruz. Él y su madre continuó, vencen a la muerte y resucitan, dos vidas cuyos secretos son el servicio y la alabanza. Escuchemos más sobre la reflexión del Papa Francisco. La Virgen que acaba de conseguir recorre casi 150 kilómetros para llegar a casa de Isabel, desde Nazaret. Ayudar tiene su precio para todos nosotros. Ayudar tiene su precio y lo experimentamos siempre en el cansancio, la paciencia, las preocupaciones que conlleva el cuidado de los demás. Pensemos, por ejemplo, en los kilómetros que muchas personas recorren cada día para ir y volver del trabajo y realizar muchas tareas en favor del prójimo. Pensemos en los sacrificios de tiempo y de sueño para cuidar a un niño o a un anciano y en el compromiso de servir a los que no tienen nada que devolver, tanto en iglesia como en el voluntariado. Yo admiro a los voluntarios. Es fatigoso, pero subir hacia arriba, hacia lo alto, es ganar el cielo. Este es el verdadero servicio. Pero el servicio corre el riesgo de ser estéril sin la alabanza a Dios. De hecho, cuando María entra en casa de su prima, alaba al Señor. No habla de su cansancio por el viaje, sino que de su corazón brota un canto de júbilo. Porque quien ama a Dios sabe alabar. Ahora nos vamos a Perú. Los obispos del país rechazaron la decisión del gobierno de aprobar la solicitud del aborto terapéutico a una niña de 11 años identificada como Mila, embarazada con 18 semanas de gestación a causa de una violación. En su comunicado publicado anoche, los prelados recordaron que son dos vidas las que se deben defender, la del bebé y la de la madre. Los obispos indicaron que en este caso se ha condenado a muerte a un inocente, se ha expuesto a un daño mayor a la víctima y se ha liberado al delincuente. Asimismo, recordaron que la vida es sagrada y un derecho absoluto e inalienable. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades y a los trabajadores de la salud a reflexionar sobre este doloroso evento para que el Perú no abra las puertas a la cultura de la muerte. De igual modo, los obispos de la Conferencia Episcopal Peruana rechazaron la creciente presión para despenalizar el aborto en casos de violación. De acuerdo al Ministerio de Salud, se inició el procedimiento médico correspondiente y se mantiene en estricta vigilancia de la evolución clínica de la paciente, en referencia a la menor de 11 años. Pasamos a otras noticias. La reciente película Barbie, un film estadounidense que desde su estreno llenó las salas de cine del mundo y tiñó las ciudades de Rosa con una multitudinaria campaña de marketing, ha sido criticada por un sacerdote de tener un contenido negativo para las niñas y desvirtuar la verdadera feminidad de la mujer. Barbara Socorro preparó un informe especial en el que explica el verdadero mensaje que quieren insertar en la sociedad con el film de esta famosa muñeca. Veamos. Cientos de jóvenes y decenas de niñas asistieron al estreno de la película Barbie que fue promocionada en múltiples salas de cine a nivel mundial en las últimas semanas. Fue considerada un éxito en taquilla. Sin embargo, el padre Javier Olivera Rabasi, sacerdote argentino que dirige el proyecto de apologética Que no te la cuenten, señaló que este es un film de nuestro tiempo que tiene más mensajes negativos que positivos. Me contó por qué lo considera así. El verdadero mensaje que se quiere insertar detrás de la muñeca Barbie al final de cuentas es que la mujer del siglo XXI es una mujer completamente independiente del varón y no solo eso, una mujer no es necesariamente una persona gestante, como lo dicen. Una mujer es un ser humano que decide por ella misma ser mujer o ser varón. Es decir que Barbie es feminismo for dummies, para gente elemental, pero feminismo educorado en una película para niños o adolescentes. La película Barbie es apta para mayores de 13 años, según fue catalogada por Motion Picture Association, el organismo encargado de clasificar las producciones cinematográficas en Estados Unidos. A pesar de esto, las niñas que deseen ver el film pueden hacerlo acompañadas de un adulto. Para el padre Javier, que una menor de edad ve a Barbie, es peligroso. La primera escena, los primeros cuadros de la película es de niñas jugando a planchar, a barrer, a cocinar y aparece como si fuera la Venus de Milo, vestida con un cuerpo monumental. Obviamente esta actriz, que después me di cuenta que era bien pro-feminista y de una tendencia izquierdista bien fuerte o liberal, plantea como si fuera una especie de diosa la salvación de las niñas. Y por lo tanto, todas rompen sus muñecas, rompen sus juguetes elementales que van de a poquito, incluso hasta naturalmente forjando la personalidad de una mujer que, aunque no ejercite después su posible maternidad, está hecha biológicamente para ser madre, madre biológica o madre espiritual. A lo largo de las dos horas de duración de este film, el varón es ridiculizado y minimizado como un simple accesorio. Además, uno de sus personajes es interpretado por un actor transexual. El padre Javier indicó que hoy en día existe una crisis de masculinidad. Por ello, recordó el verdadero valor de la masculinidad a la luz del plan de Dios. Se ha quitado el valor del hombre y a su vez el varón como cabeza de la mujer, el varón como cabeza de la familia. Sabemos que el varón es la cabeza, la mujer es el corazón, es la ayuda adecuada, es la ayuda complementaria. El sacerdote reflexionó también sobre la verdadera femineidad de la mujer, que no fue reflejada en la cinta. Por el contrario, se vio bajo la imagen del poder y del feminismo. El verdadero tipo de la mujer lo sabemos que es la Virgen Santísima, así como es la nueva Eva, aquella mujer que dio a luz un hijo, en este caso Jesucristo, Dios hecho hombre, pero que no es una mujer mortal, de carne y hueso, de todos los días, de a pie, como decimos ahora, sigue siendo el papel fundamental, la ayuda adecuada para el varón, a aquella mujer, a aquella criatura, mejor dicho, que es casi co-creadora, es una analogía, con Dios nuestro Señor. Al finalizar su análisis, el padre Javier Olivera hizo un llamado a los padres de familia a estar atentos y supervisar los contenidos que ven sus hijos, que tal como muestra la película Barbie, tiene una fuerte ideología marcada, detrás de una llamativa escenografía, y bajo el popular eslogan de la histórica muñeca, sé lo que quieras ser. Hoy 15 de agosto se celebra en toda la Iglesia Católica la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Esta fiesta tiene dos objetivos, el primero es la feliz partida de la Virgen de esta vida y el segundo la Asunción de su cuerpo al cielo. ¿Conoce bien qué quiere decir esto? Para hablar a profundidad sobre este tema, estamos conectados con el padre Héctor Ramírez, fundador de Mater Fátima. Padre Héctor, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Coméntenos, ¿qué significa que la Virgen María fue asunta al cielo? Bueno, primero queremos decirlo con alegría, que esto es un dogma de la Iglesia Católica. ¿Qué significa dogma en la Iglesia Católica? Que es una verdad de fe que todos los que nos consideramos católicos, por ser bautizados, debemos creer. Recuerden que tenemos cuatro dogmas que se dedican en la Iglesia a la Virgen María. La Maternidad Divina, que es el más importante, y de ahí vienen todas las prerrogativas y bienes de ella. Después, la Virgenidad Perpetua, la Inmaculada Concepción, ella fue inmaculada en su concepción, y el cuarto dogma, la Asunción, que es el que estamos celebrando hoy, que es que en cuerpo y alma ella ha sido asunta, llevada al cielo. Me voy a permitir leer un parrafito del Papa Pío XII, 1 de noviembre de 1950, con una búgula, «Munificentissimus Deus», él declara el dogma en la Iglesia. Es un párrafo muy bonito, muy cortito. Dice, «Por autoridad de nuestro Señor Jesucristo, todo viene en la Iglesia del Señor, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, las columnas de la Iglesia, y por la nuestra, en este caso, en ese momento era el Vicario de Cristo, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, o sea, que está contenido en la Escritura, aunque no fuera explícitamente, que ese es un tema muy importante para la Asunción, pero está contenido en la Escritura, aunque no estaba explícito. Por eso, la Iglesia pasó todos estos 1950 años meditando, rezando, y en este momento dice que la Inmaculada Madre de Dios, la Siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma, a la gloria celestial, es la única criatura, en este momento, que está en el cielo, en cuerpo y alma, el resto, están esperando, como nosotros aquí en esta tierra, la resurrección de los muertos, para la segunda venida de Cristo. Importante tener esto en cuenta, Padre, y qué nos enseña la Asunción de la Virgen María. Pues, es una grande motivación, lo dice la Iglesia, una grande motivación, para pensar en nuestra propia resurrección, porque ella es el modelo de santidad, la criatura que más se identificó con Dios, siendo la Madre de Dios, pues, ella es la que más amó y se entregó a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, recuerden que el credo que rezamos, sea el apostólico, o el credo niceno-constantinopolitano, los dos credos que tenemos en la Iglesia Católica, al final, decimos, estamos esperando la resurrección de la carne, o sea, que si yo muero, y estoy en grasa, y estoy preparado, mi alma va al cielo, pero esperará, mi alma espera, porque yo soy persona, soy un compuesto de alma y cuerpo, esperará la resurrección, para poderse unir en la visión beatífica, en el cielo. Entonces, imagínense, la Virgen ya ha logrado eso, el Señor la asunta, por eso se llama así la celebración, en cuerpo y alma, pues, es una grande motivación, y una grande alegría, es decir, con María, a ejemplo de María, con la gracia de Dios, podemos alcanzar la vida eterna, en cuerpo y alma. Así es, Padre Héctor Ramírez, muchas gracias por la entrevista. Dios les bendiga. Un día como hoy, hace 42 años, Madre Angélica fundó el canal católico, Eternal World of the Vision Network, EWTN por sus siglas en inglés, el canal de la palabra eterna. Todo ocurrió un 15 de agosto de 1981, fiesta de la Asunción de la Virgen María, en el estado de Alabama, Estados Unidos. Aquí una primera ronda de saludos, que nos envían invitados, y televidentes de EWTN. Quiero mandarnos un gran saludo, por estos 42 años de existencia, a toda la gente amiga de EWTN. Esa obra gigantesca, que comenzó con la Madre Angélica, y que después con el tiempo, ha ido surcando incluso los continentes. No olvidarse que la obra de evangelización, es no otra cosa que llevar a Cristo a las almas. Y bien a toda la familia de EWTN, que hoy está el aniversario. Y qué bello celebrar en esta solemnidad, de nuestra Madre, la Virgen María, la Sonda del Cielo. Gracias por su evangelización, gracias por el servicio, que a través de él, también podamos llegar un día al Cielo. Saludos de invasimiento a todas las hermanas, de sus caras excederas, de niños de Jesús. Como de ustedes deben saber, EWTN cumple 42 años, en el día de la Asunción, de Nuestra Señora, en cuerpo y arma, en gloria celestial. Hermoso día, para que nosotros siempre busquemos, las cosas de lo alto, donde están los verdaderos bienes, y que eso se manifieste en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, en nuestro obrar. Y esto es el proyecto que tiene EWTN, y esto es lo que también nosotros debemos hacer. Y me quiero sumar a las palabras de agradecimiento a EWTN, por estos 42 años de ejercer su misión. También nos sumamos a la celebración, con entusiasmo, por todo lo que hace falta. Pero no quería dejar de agradecer, por el acompañamiento que han tenido, a la Iglesia Católica Nicaragüense, en estos momentos difíciles, de persecución religiosa, a la Iglesia, y a los laicos comprometidos. Gracias por el respaldo que nos han dado, elevando la voz internacionalmente, por la situación que sufre, nuestra Iglesia en Nicaragua. Hacemos una breve pausa, y al volver, celebramos el aniversario número 42 de EWTN, con el recuerdo de Madre Angélica, y los momentos claves de su inspiración divina, para la creación del canal de la Palabra Eterna. Además, sobre la trascendencia de la evangelización, por medio de las noticias de EWTN, para el Mundo Católico, hablamos desde Denver, con Kelsey Wicks, directora ejecutiva de ACI Group. Regresamos con más noticias, con Enfoque Católico. Precisamente, el 15 de agosto de 1981, EWTN comenzó a transmitir, cuatro horas al día, a 60 mil hogares. Luego de 42 años de servicio, conozcamos en el siguiente fragmento, de un documental de EWTN España, como nació este canal fundado por Madre Angélica, un día que coincidió con la fiesta de la Asunción de la Virgen María, y que desde entonces hasta hoy, reciben sus instalaciones, la bendición de los frailes de EWTN, con el Santísimo Sacramento. En la década de 1970, la Madre Angélica comenzó a escribir pequeños folletos de inspiración en la fe católica. Estos, impresos por las propias monjas y distribuidos gratuitamente, llegaron a todos los rincones de América. Siguieron invitaciones para dar charlas y conferencias. Más tarde, vinieron las cintas de vídeo y su transmisión a través de la televisión local. Y luego hubo una tarde memorable en 1978, cuando la Madre Angélica se sorprendió por el tamaño pequeño, pero poderoso, de una estación de televisión en Chicago. Le dije, Señor, tengo que tener uno de estos. Unos años más tarde, con 200 dólares en la mano y una confianza inquebrantable en la Divina Providencia, la Madre comienza a transformar lo que sería el garaje del monasterio en un estudio de televisión. En 1981, comentó la Eterna World Television Network, E-W-T-N. En el nombre de Jesús, que es el Señor, que se proclame su palabra eterna. Eterna World Television Network, creado para usted. Para saber cómo evangelizar, veamos a los que aman a Jesús y hacen que los demás también lo amen. E-W-T-N está celebrando el 42 aniversario de su fundación, su salida al aire, por parte de nuestra querida Madre Angélica, una gran evangelizadora de nuestros tiempos, que también se propuso evangelizar a través de las noticias. Para hablar de este tema, estamos en la línea con Kelsey Wicks. Ella es directora del grupo ASI, las agencias de la familia E-W-T-N, que comunican justamente el evangelio a través de diversos idiomas, que no son el inglés. Y estamos con ella hoy. Gracias, Kelsey, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Kelsey, cuéntanos, ¿cómo es que nació esta actividad de W-T-N de evangelizar a través de las noticias? La idea de hacer noticias nació en realidad del deseo de Madre Angélica de brindar una formación de la visión del mundo que responda a las realidades de los católicos en el día a día. Justo antes de su infarto cerebral, conversó con el nuevo CEO y presidente del directorio Michael Warsaw y mencionó cuán importante era evangelizar a las personas comunicando a los católicos la verdad de lo que está pasando en el mundo. Y E-W-T-N News nació de esa visión. ¿Cómo está realizando esta tarea de evangelizar a través de las noticias E-W-T-N en estos tiempos? En la actualidad, la idea es llegar a la Iglesia global, comunicar las historias a lo largo y ancho del mundo a personas como tú, como nuestro público aquí, desde el corazón de la Iglesia en Roma. Así cubrimos al Santo Padre, su ángelos, sus discursos, sus visitas en todo el mundo. Esto genera noticias importantes. Y también cubrimos a la Iglesia, la belleza de la obra que realiza en todo el pueblo, en todo idioma, en todo lugar. También a los miembros de la Iglesia que sufren. Algunas de las noticias más impactantes ahora mismo son la cobertura que E-W-T-N Noticias y así prensa están haciendo sobre Nicaragua, o lo que nuestra agencia en África está cubriendo sobre la situación de los católicos en Nigeria, la cual es extremadamente grave, como sabrán los que siguen las noticias. Así es que en estos tiempos, lo que tratamos de enfocar es la dinámica de la belleza de lo que la Iglesia está haciendo y también el sufrimiento que está ocurriendo en la Iglesia. ¿Cómo ves esta labor de evangelizar a través de las noticias en los próximos años? En los años que vienen, lo que esperamos hacer es extender nuestro alcance. Obviamente vemos a lugares como las Filipinas y Asia y decimos que aún no tenemos una agencia de noticias allí. Así es que veamos qué podemos hacer para llevar a E-W-T-N News a los lugares más recónditos del mundo. También estamos viendo cómo extender todo lo que hacemos para atraer ese color internacional a todas las noticias, aumentar al máximo la coordinación entre los diferentes equipos de noticias para que dejen su huella, porque es aquí que la realidad de los católicos se forma, cómo entendemos lo que está sucediendo día a día, hacer que cada idioma y cultura participe en ello y extender esa huella a nivel mundial. Estamos de celebración, Kelsey, me congratulo contigo por ser parte de esta obra, gracias a la fidelidad y la madre angélica que nos permite comunicar el evangelio a través de las noticias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti. Seguimos en este especial por el aniversario 42 de E-W-T-N. Los primeros años del inicio de E-W-T-N no fueron fáciles para madre angélica. Padeció enfermedades, la oposición de su madre que fuera religiosa, un accidente que casi la dejó paralítica a sus 30 años, pero nada la detuvo para que a sus 58 años, luego de recaudar dinero vendiendo anzuelos para pescar, pudiera fundar el canal de noticias católico más importante a nivel global. En el siguiente video veamos cómo superó sus tribulaciones durante el nacimiento de Eternal World Television Network. Les conté de una vez que me enfadé mucho. Llevábamos tres años con la cadena de televisión y se iba todo al garete. Cada día, todo. No teníamos dinero. Yo estaba enferma, con hierros y muletas y tenía una migraña enorme. Y creo, y ese día recibimos malas críticas de varios sitios del país, y no mencionaré algunos, pero bueno, ahí estaba. Y me fui a la capilla, me fui a la capilla donde estaba expuesto el Santísimo todo el tiempo. Y le conté todos mis problemas y todos ellos, incluida la migraña. Y le dije al señor, señor, te dije que yo no sabía nada acerca de este negocio. Y tengo estos problemas. Y le dije, ¿por qué yo? Bueno. Y me contestó, ¿sí? Sí, me dijo con una voz muy gentil, muy dulce. Me dijo, sí. ¿Y por qué yo? Bueno, les digo, nunca volví a preguntarle por qué él. Él era Dios. No había razón para que bajara y nos ayudara cuando él, él es el Santísimo, el Creador, el Omnipotente. Siempre presente por los siglos de los siglos. Bajó por amor a mí y a ustedes. Y le preguntamos, ¿por qué yo? No, no, no puede hacerlo. Ahora les presentamos una entrevista que realizó la presidenta y directora de operaciones de EWTN News, Monserrat Alvarado, a Michael Warsaw, presidente del director y director ejecutivo de EWTN, sobre su experiencia junto a Madre Angélica. Conoceremos un poco más a nuestra querida fundadora. Veamos. Bueno, fue todo eso. Quiero decir, fue todo eso. Y creo que una de las mejores cosas de la Madre Angélica era que a quien veías en el aire era quien era ella fuera del aire. No había personalidad televisiva, lo que a veces, como sabemos, puede ser el caso de la gente de la industria de la televisión. Ella era quien era en el aire y fuera del aire. Era una mujer de negocios notable. Y eso fue una gracia de Dios. Obviamente no tenía formación ni educación real en los negocios, como diría ella. Apenas tuvo una educación secundaria. Dios no le dio esos dones desde el principio, pero le dio las gracias y los dones para lograrlo. Es una mujer de negocios increíble. Recuerdo haber estado en muchas reuniones con un proveedor o vendedor que estaba tratando de que EWTN comprara su producto o hiciera algo, pensando, esta es una monja, puedo presionarla y hacer ese trato. Y se quitaron el sombrero porque realmente habían entrado en contacto con una importante fuerza empresarial. Tenía notables habilidades en este sentido. Era como una madre para los empleados de la red. Increíblemente cariñosa, increíblemente generosa. Y entonces ella también tenía ese lado, en cierto modo maternal de abuela. Y luego quedó claro que ella era una mujer de una fe muy, muy profunda. Era una monja de clausura. Pasó muchas más horas de su día frente al Santísimo Sacramento en la capilla que frente a una cámara o detrás de un escritorio o involucrada en el trabajo de la red. Y entonces ese fue su hallazgo, su fundamento, esa fue su base, fue estar frente al Santísimo Sacramento, vivir una vida de oración, vivir una vida de una monja clarisa enclaustrada. Ella trajo eso a su interacción con la red y a su trabajo con la red. Entonces a veces tenías conversaciones con ella y yo bromeaba sobre el tono de su voz. Ella compartía algo que estaba pesando y una inquietud, una preocupación. Y ella te diría, todo va a estar bien, cariño. Y había un tono en eso que te decía, va a estar bien porque ella ha hablado con Dios sobre esto y ha orado sobre esto y te dice, va a estar bien porque tiene esa confianza. Ahora veamos más saludos enviados por los amigos de EWTN. Hola amigos de EWTN, soy Atenas y quería saludarlos y en especial desearles un muy feliz aniversario a EWTN Noticias. Gracias por siempre compartirlos las noticias de nuestra Santa Iglesia Católica y también muchas gracias por siempre estar ahí para apoyarnos. Les mando un abrazo grande y por muchos años más. Un cariñoso saludo a nuestros amigos de EWTN, esta cadena que tanto bien hace a la Iglesia y que difunde sanas enseñanzas. Un saludo muy cariñoso de todos los que hacemos 10.000 con Jesús punto net. Felicidades. Hay de mí si no anuncio el Evangelio, decía San Pablo. Y en el corazón de la Madre Angélica resonó esa llamada. Y hace 42 años EWTN empezó esta misión hermosa de fortalecer la fe de tantos miles de almas, anunciando la alegría de Jesucristo, la belleza de la vida divina y proclamando el Evangelio a todos los puntos cardinales. Adelante mi bendición, mi oración para EWTN con mi enhorabuena más cordial, siempre, siempre de la mano de la Virgen. Quiero enviar un caluroso abrazo y felicitación para EWTN que está celebrando sus 42 años de vida. Qué alegría de saber que llevan ya cuatro décadas y un poco más llevando el Evangelio, la salvación, la conversión, la Iglesia católica, la gracia en los corazones de las almas, en los corazones de Jesús y María. Y eso es todo por hoy amigos, gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNnoticias.com. Hasta mañana.